Buceán tu memoria y sumergíte en los recuerdos de cuando eras niño. Ahora acompáñanos para que cada niño pueda disfrutar de ser niño. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que dos días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. 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 Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Ocho un día medio, patrón de la veda, te juro no te pago, aunque gane el matón. Dos dientes leche, me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos, cuando para la lluvia, caracoles y ranas, y niños a jugar. El viento empuja, botecitos de astralaza, lindo haberlo unido, a poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Gracias.